Pero Ramón, también deportivo, viene el fin de semana, ya tenemos fecha y ya tenemos árbitro. Exactamente, el próximo domingo vamos a vivir el primero de los tres superclásicos, el del torneo local. Los posteriores serán por la Copa Libertadores de América y tenemos árbitro. Será Patricio Lustó, ¿se acuerda? El que sacó las tarjetas rojas en 2011. A Matías Almeida, que se fue besando la camiseta contra la tribuna de Boca Juniors. También Clemente Rodríguez vio la tarjeta roja en ese partido. Hubo algunos penales severos, serios, ¿se acuerdan que fue viciado en cuanto al tema del arbitraje por algunas... ¿Cuántos penales supuestamente no cobró? A River por lo menos lo que recuerdo eran dos... Yo me acuerdo de eso. Bien Roberto, buena memoria la de Roberto. Obvio. Dos penales claritos, ahí veíamos uno. Después de ahí, desde el 2011, no dirigió nunca más un superclásico. Así que se le da la posibilidad de nuevo, a ver, seguramente la lupa estará posada sobre lo que va a pasar el próximo domingo allí en La Bombonera. Otra vez se ven las caras. El último superclásico fue con victoria de Boca 2 por 0. No vamos a hacer comentarios. Vamos a esperar entonces que llegue el superclásico. Mejor. ¿Hacemos pausa? La última, ya venimos. Vamos a esperar. Gracias.